¿Qué tal amigos? Soy Isidro de AcuarioSMB, vuestro canal y en este vídeo vamos a intentar entender por qué cuando introducimos por primera vez una planta en nuestro acuario tiende a parecer que se está pudriendo y en mayor medida a perder bastantes hojas Cuando adquirimos una planta en el mercado y la introducimos en nuestro acuario pensamos que nada más introducirla va a empezar a tirar y va a empezar a verse hermosa cuando esto en casi ninguno de los casos sucede debido a lo que llamamos periodo de aclimatación por el cual tiene que pasar la planta Este periodo de adaptación se viene dado porque las plantas aunque nosotros las compremos para introducirlas en el acuario debajo del agua básicamente nunca o en casi nunca de los casos están cultivadas en sumergido, están cultivadas generalmente en viveros en emergido que tienen la parte de las raíces solamente sumergida y lo que sería la parte de las hojas está al aire libre como si fueran plantas terrestres Por eso debemos de aclimatar a una planta cuando la introducimos en el acuario porque está acostumbrada a adquirir por los estomas que tiene en la hoja el CO2 y los nutrientes por las raíces O sea que en el acuario esto muchas ocasiones cambia por completo porque en cantidad de veces no contamos con sustrato nutritivo y estamos obligando a la planta a obtener los nutrientes por la hoja aparte de que el CO2 disuelto lo tiene que coger de otro estado diferente del que encuentra en el aire Es por esto por lo que la planta necesita aclimatarse a su nuevo entorno, cambiar su fenotipo y hasta que no haya cambiado su fenotipo no empezará a soltar brotes verdes ni nosotros empezaremos a verla lo lustrosa que tiene que verse ¿El fenotipo? ¿El fenotipo? ¿Qué es el genotipo? Lo explico en un momentito El individuo incluido, claro está, las plantas que son de las cuales estamos hablando en este vídeo está formado por su genotipo y su fenotipo En este caso la planta tiene su genética que sería el genotipo y a nivel celular va a tener su mapa de cómo ella es y lo que la va a hacer planta Por otro lado estaría el fenotipo que no es nada más que cómo va la planta a adaptarse en base a su genética al entorno en el cual ella va a vivir, ya sea en emergido o sumergido Entendido la importancia que es el fenotipo para nuestras plantas sobre todo cuando vienen de emergido a sumergido en nuestro acuario entendemos que una vez que las hemos introducido en nuestro tanque a los días la planta por ejemplo se deshaga de las hojas más antiguas ¿Por qué? Porque las hojas más antiguas contenían los estomas que son los agujeritos por los cuales ella hace el intercambio de CO2 y oxígeno y obtienen los nutrientes y los brotes verdes son los que se van a encargar de forzar a estas hojas a que adquieran también nutrientes y macronutrientes de la columna de agua También entendemos por esta parte por qué suelen soltar raíces hacia la columna de agua del acuario en vez de dejarlas introducidas en el sustrato es porque para ellas la manera más fácil en la cual pueden encontrar nutrientes es absorbiendolo por las raíces y como están acostumbradas a hacerlo en emergido antes de que las metamos en nuestro acuario lo más básico y normal para ellas es buscarlo de la manera más rápida por eso cuando introducimos una nueva planta en nuestro acuario debemos de esperar que no aclimatar esperar a que esta planta cambie su fenotipo esperar a que esta planta aprenda a alimentarse de una manera en casi todos los casos nueva para ella acompañado del cambio de parámetros que vamos a hacer que la planta sufra cuando tengamos esto claro dejaremos de preocuparnos por qué se pudrien nuestras plantas de acuario al introducirlas en nuestro tanque por qué tienen raíces flotantes por qué no se ven lo bonitas que se veían en la tienda y hacernos preguntas que nos las resolverá el saber que la planta cuenta con su genotipo y su fenotipo nada más amigos espero que os haya parecido súper interesante el vídeo y que hayáis entendido la diferencia y la importancia que tiene en este caso para la planta su genotipo y su fenotipo y por la parte que me toca poco más ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el acuario en el acuario digo yo en el cajón de comentarios porque siempre los contesto a todos que paséis buena tarde amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!